Capitán, Capitán Capitán, Capitán Capitán, Capitán Tiburón a la vista Bañista El tiburón Te va a comer ¡Ñam, ñam! Salte del agua, mujer Y ven contigo a bailar Que el tiburón Te va a comer Salte del agua mujer y ven conmigo a bailar Que el tiburón te va a comer Ay, 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 que me cae el tiburón Ay, 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 que me cae el tiburón Un marinerito me mandó un papel En el que decía que me case con él Yo le respondí que me casaría, pero no con él Un marinerito me mandó un papel En el que decía que me case con él Yo le respondí que me casaría, pero no con él Abajo en la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, nunca me iría Porque si fuera, mi madre diría Habrás visto una hoja, besar a una poca Abajo en la bahía Abajo en la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, nunca me iría Porque si fuera, mi madre diría Abajo en la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, nunca me iría Porque si fuera, mi madre diría Abajo en la bahía, habrás visto una ballena Abajo en la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, nunca me iría Porque si fuera, mi madre diría Porque si fuera, mi madre diría Habrás visto una ballena peinar su melena Abajo en la bahía Venga, vamos a volar En un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito Venga, vamos a volar En un avioncito En un avioncito Rápido, 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 rápido En un avioncito Venga, vamos a pasear En un cochecito Rápido, 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 rápido En un cochecito Ven, vamos a remar en un botecito Rápido, 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 rápido En un botecito Ven, vamos a volar en un avioncito Rápido, 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 rápido En un avioncito